Condena de prisión para Rafael Correa. La Fiscalía de Ecuador condenó el martes al expresidente a ocho años de cárcel por corrupción y le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años. El exmandatario radicado en Bélgica afronta una orden de prisión más por otro juicio en marcha. El expresidente fue sentenciado junto a otras 17 personas por un esquema de corrupción durante su gobierno. Según la Fiscalía, Correa y varios de sus ex colaboradores recibieron sobornos de empresas a cambio de contratos, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. Correa cuestionó en Twitter el fallo de primera instancia que podrá ser apelado. El exmandatario enfrenta varios procesos en Ecuador, mismos que atribuye a una persecución política del gobernante Lenín Moreno, su ex aliado y ex vicepresidente con complicidad de jueces.